Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar tu like si estás respirando, pretos o no, deja tu like y comencemos con este video ¡Wow! ¡Buenos días! El día de hoy estamos en una aventura más y vamos a buscar una nueva base secreta aquí en mi mundo de Minecraft ¡Buenos días Chase! ¿Cómo estás mi querido Chase? ¡Buenos días mi querido Spike! ¿Cómo estás? ¡Y buenos días Pato! ¿Qué hace un pato aquí? Oye Pato, ¿qué haces ahí metido Pato? ¡Ja, ja! Bueno pues, el día de hoy estamos en mi habitación, al parecer tenemos a Chase, a Spike y un nuevo invitado que es un pato que está escondido en el estante de armaduras La verdad, una completa locura, pero bueno, antes de comenzar este gran y hermoso día, tenemos que ir rápidamente al baño, como ya saben Tenemos que comenzar bien el día con el baño, porque si no, tenemos problemas, dejamos yo por acá rápidamente Vamos a ver qué pasa chicos, al parecer han desaparecido los gigantes del árbol por ahora Vamos a bañarnos rápidamente para poder comenzar bien nuestro día Y nada chicos, la verdad no sé con qué base secreta vamos a toparnos el día de hoy Esperemos que sea una base secreta bastante genial O de algún superhéroe o algún personaje que me guste bastante La verdad, no lo sé, últimamente hemos pasado por muchas bases secretas de animales A lo mejor toca algún humano, algún personaje o alguna cosa extraña Vamos a averiguarlo conforme pase el día y veamos los informes de nuestras supercomputadoras de bases secretas Bueno, vamos a secarnos rápidamente por acá, no sé qué, vamos usando esta toalla por acá chicos 3, 2, 1, no secamos, perfecto Y es hora de salir por acá, vale, 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 vamos a ir rápidamente a la PC Hola Chase, ¿qué pasa? Vamos a la PC y vamos a averiguar con qué vamos a toparnos el día de hoy Bueno, según lo que estoy investigando ¡Ey Pato! ¿Qué haces? ¿Me di una pluma? ¿Qué haces? ¿Por qué me tiras plumas Pato? ¿Cuál es tu problema? Bueno, vamos a constatarnos por acá Vale, según lo que estoy investigando de momento, ahora mismo, según los informes de bases secretas Lo que tendremos el día de hoy es que vamos a investigar la base secreta de un superhéroe ¡Chicos! Vamos a investigar la base de un superhéroe aquí en Minecraft ¡No puedo creerlo! Estoy súper emocionado ¿Será Spider-Man? ¿Será Batman? ¿Será Superman? ¿Será Iron Man? No lo sé chicos, la verdad Pongan aquí en los comentarios, ahora mismo, cuál es su superhéroe favorito ¿Qué dices Chase? ¡Oh! Esa es una gran idea Chase Me encanta tu idea, la verdad Si quieren saber qué dijo Chase, comenten el nombre del canal en los comentarios Y van a saber qué fue lo que dijo Chase Bueno, pues nada chicos, vamos a apagar rápidamente la PC para que no se quede encendida Vamos a apagarla por acá también, es que hace tiempo no la apago Vale, vamos a dejarla encendida por si acaso, ¿verdad que sí Spikes? Y bueno, vamos por acá, vamos a buscar un buen outfit para la aventura del día de hoy Que es de un superhéroe Y nada, vamos a ir por acá rápidamente a buscar un casco adecuado para la aventura del día de hoy A ver, no sé qué superhéroe vaya a ser Pero diría yo que vamos a usar el día de hoy el traje de Spider-Man verde Como podrán ver me veo ultra genial con esto Vamos a buscar ahora mismo lo que sería el traje de abajo Que sería este traje verde de Spider-Man por acá Y vean qué increíble que me veo Cuando me agacho se me quita el traje Pero normalmente se me ve así Creo que es para como facharme Tipo si me ven como de Spider-Man solo hago así Y hey, era broma, no soy Spider-Man Bueno, como podrán ver me veo super ultra mega genial con este traje Y ahora tenemos que buscar una buena pechera y un buen pantalón que puedan, bueno, combinarnos con el traje Que puedan protegernos bastante Así que por acá tenemos que buscar las pecheras y los pantalones A ver, a ver, a ver, vamos a buscar por acá Vamos a ver, yo diría que vamos a usar la pechera de Jade Que nos queda bastante bien Y me veo como un oso panda super gordito Vean qué locura Y como pantalón vamos a buscar por acá También los pantalones de Jade ¿Dónde están los pantalones por acá? A ver, pantalones ¿Dónde están? A ver, aquí no están chicos Al parecer aquí están Muy bien Nada, vean qué genial que me veo con este traje de Spider-Man Y esta armadura de Jade Literalmente me veo como el guerrero dragón Spider-Man Kufu Panda Let's go Y nada chicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Les gustaría ver una base de Kufu Panda en Minecraft? Dejen su like si quieren ver a Kufu Panda Pues nada chicos Vamos a ir por acá a buscar también el arma del día de hoy Vamos a ver qué herramienta podemos utilizar A ver, yo diría por acá que vamos a utilizar Yo diría que vamos a usar A ver, por acá tenemos Vale, vamos a ver un Laser Blaster Un ejército de patos También vamos a ver el Rainbow Blaster el día de hoy Vale, Rainbow Blaster Ejército de patos Contra de inmortalidad Catalejo Vamos a ver, vamos a utilizar también Yo diría que esta lanza super chetada Que nos ayuda bastante Como podrán ver, me encanta Y nada, vamos a ir por acá También vamos a utilizar Yo diría que De comida no tenemos nada Así que veremos unos cuantos bacalaos cocinados Yo diría que sí O vamos a llevar, ¿saben qué? Vamos a llevar unos pollos cocinados No, ¿saben qué? Bacalaos para variar No, ya sé Esto de acá Ardía asada Bueno, vamos a ir por acá Y vamos a ver Creo que esto ya estaríamos casi que completos Vamos a investigar ¿Qué más podemos llevar por acá? A ver, ¿alguna otra cosa que podamos llevar? Yo diría que no Pero a lo mejor y sí A lo mejor y me estoy equivocando Y podemos llevar alguna otra cosa extra Un pico por si acaso Nos vendría bastante bien También por si acaso Vamos a llevar un escudo Vamos a llevar también Por si acaso Unos buenos bloques Así que vamos a ver bloques por acá Por si acaso Y ya con eso estaríamos listos Para la aventura del día de hoy Vamos a ir a la parte de abajo Y vamos a investigar un poco Acerca de qué superhéroe nos toca El día de hoy Vale, ok Vamos a ir por acá Investigando en esta laptop Y nada, chicos Me dicen por acá Que es un superhéroe De Teen Titans Y si queremos ver cuál es realmente Tenemos que ir básicamente Al búnker secreto Para poder averiguarlo Así que bueno Vamos a ir acá rápidamente Al búnker secreto Para poder averiguar Cuál es el superhéroe Del día de hoy Vamos a cerrar la puerta por acá Vamos a estar aquí a la cocina Hola, Rosadín ¿Cómo estás? Buenos días, Marco Antonio Navideño ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto Vamos a ir rápidamente al búnker Y nos tiramos, chicos ¡Vamos! ¡Wow! Estamos cayendo ahora mismo En el búnker secreto De la información Para ver con qué superhéroe Vamos a toparnos El día de hoy, chicos Bueno, una vez por acá Vamos a apachar Shift Y nada Vamos a ver toda la información Que tenemos acá En el búnker secreto Y chicos Según lo que estoy investigando Y estoy viendo Si es un superhéroe De Teen Titans Go Y chicos El día de hoy Va a ser un superhéroe De Teen Titans Go Y va a ser nada más Y nada menos que A ver ¡Robin, chicos! Vamos a ir a la base secreta De Robin Aquí en Minecraft ¡Oh! Hola, Pato ¿Cómo estás? Bueno Vamos a salir rápidamente Del búnker Vamos a cerrar por acá Y vamos a ir avanzando Por acá, chicos Para poder ir a buscar La base secreta de Robin A ver Las pistas No puede ser las pistas A ver, Pato Pato Oye, ¿me escuchas? A ver, Pato Dime cuáles son las pistas A ver ¿Sí? ¿Ok? Vale Vale Ok, Pato Gracias Bueno, chicos Según lo que estoy investigando Vamos a cerrar por acá El búnker Las pistas Según lo que me dijo el Pato Es que tenemos que buscar Unos regalos de color verde Como podrán ver La base de Robin Nos ponemos por acá El Taten de Inmortalidad Por acá el escudo Por acá los bloques Y esto por acá Sí Por acá catalejo Los bloques por acá Esto por acá Y esto por acá Y estamos listos Para la aventura Del día de hoy Bueno Envoltorios de regalos De color verde Diríamos que están Por acá, chicos Los hemos encontrado Teníamos que seguir Todo el rastro De estos envoltorios De color verde Para poder encontrar La base de Robin Así que vámonos Justamente por acá, chicos Vamos a continuar Todo el rastro De los regalos De Robin por acá Para poder encontrar Su base secreta Bueno, no sé Si va a ser un largo camino No, pero esperemos Que no sea tan largo Porque ya está a punto De anochecer Y aparecen monstruos Bien extraños En este mundo De Minecraft Así que bueno Vámonos por acá, chicos Perfecto Vamos a continuar El camino por acá Perfecto Muy bien Vale Vamos a continuar Por acá, chicos Vamos a bajar Por acá Y vamos a continuar Nadando por toda La zona de acá Perfecto Ya lo tenemos Ahora vamos A continuar Por aquí Y la verdad Son muchísimos regalos A ver si uno de estos Habrá algo dentro No hay nada dentro, chicos Solo son regalos De color verde No puede ser Vale, vamos a continuar Y esperemos No toparnos Con ningún enemigo Porque veo ahí Un T-Rex enorme Pero no quiero Toparme con ningún enemigo Que pueda llegar a funarme Porque no estamos En condiciones De ser funados Ahora mismo, chicos Así que bueno Vamos a continuar Aquí todo el camino De los regalos De color verde La verdad Es un gran camino Y no sé cuánto Vamos a comer Vale, perfecto Adiós Adiós Pequeño Que te vaya muy bien Un pato para ti Mira, regalo Un pato Corre Bueno Vamos a irnos por acá Ok, un robot Chicos Hora de pelear Otro robot Pelea Pelea épica Lo matamos Perfecto Vale, vamos a continuar Por acá Tenemos que seguir Todo el rastro De los regalos De color verde Por acá Perfecto Bien Ok, vámonos por acá Vamos a seguir Todo el rastro Por acá, chicos Aquí tenemos otro regalo Otro por acá Y esqueletos Vale, pelea con los esqueletos Rápidamente Lo disparamos Perfecto Vale, vámonos por acá Ok, vamos a continuar Por acá, chicos Perfecto Ahí tenemos a un creeper ¡Ay, creeper! Cuidado, eh Vale, a qué lava, chicos Se está quemando Todo el lugar de acá Esperemos que no se vaya A incendiar el bosque O algo así en un futuro Vale, vamos a continuar Por acá Y qué largo camino De los regalos de Robin De verdad Qué locura esto Es un muy largo camino Solamente para poder encontrar La base de Robin Aquí en Minecraft Pero no pasa nada Vamos a continuar Por acá, chicos Perfecto ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Vi algo raro, chicos Porque solo fue mi imaginación Vale Vamos a continuar Por acá Vamos a ir por acá Siguiendo el rastro De los regalos De color verde ¡Y uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Ese bicho Vale, ok Tiene flame Tiene flame Vale, cuidado Tiene fuego en el arco, chicos Vale, ok ¿Pero pongo el casco? ¿O no? Sí lo tengo Perfecto Vale, ok Vale, le disparamos, chicos Le disparamos Vale, pega muy duro esto What the fuck, amigo Qué locura esta Vale, ok Tiene flechas con daño instantáneo Vale, ¿dónde están, chicos? ¿Dónde están los enemigos? Qué miedo, de verdad Ahí tenemos a uno Ahí tenemos a uno Vale, le disparamos Le disparamos, chicos Lo fundamos Ok, cuidado Vale, chicos Lo matamos, creo What? Nos quedamos en nada de vida No puedo creerlo ¿Lo matamos? Creo que sí lo matamos, chicos No puede ser Qué locura es esta, eh A ver esto Tenemos una armadura Bastante chetada Que nos regalaron Por matarlo Pero qué es esta locura, chicos Nos quitó muchísima vida, eh What? Amigo, ¿qué está ocurriendo, eh? What? No entiendo A ver qué hay por acá Tenemos lingotes de oro Oro por acá también Creo que era un campamento O algo así Acabamos de fundar A la gente del campamento, chicos Lo siento mucho No quería fundarlos, eh Ojalá aquí todo lo que gané Lo vamos a dejar tirado por acá Porque no nos interesa para nada Y vamos a continuar Nuestra aventura Para buscar la base de Robin, chicos Vale, ok Vamos a seguir por acá Perfecto Tenemos que seguir Todos los regalos de Minecraft Por acá Los regalos de color verde Vamos a continuar por acá Siguiendolos Perfecto Y empezó la lluvia Qué miedo, chicos Vamos a apurarnos Para poder encontrar La base de Robin Vale, ok Vamos a continuar Pero qué largo camino De verdad Uno de los más largos del mundo Hola, pequeñosito Te voy a entregar otro pato Para ti, osito Disfruta el pato Y una ardida asada Vale, vámonos por acá, chicos Perfecto What? No puede ser Qué largo camino En serio No se acaba nunca Pero, Robin ¿Qué te pasa, amigo? Estás re escondido, eh What? Vale, vamos a continuar por acá Una abeja enojada La afunamos Bien Ok Esto, chicos ¿Qué es ese monstruo? Dios mío ¿Qué es ese monstruo? No me lo creo, eh What? ¿Qué es eso? Dios Vale, ok Le peleamos Qué miedo este monstruo, chicos Qué miedo este monstruo Qué miedo este monstruo Vale, vamos a matarlo Por acá, bajo el agua Vale, ok Lo matamos, creo, eh No sé, chicos Ok, me acaba de afunar Me acaba de afunar, chicos Vamos a nadar acá Vámonos de acá Rápidamente No me lo creo ¿Qué es esto? Me acaba de afunar Vale Vamos a separar Este monstruo, chicos No se muere No se muere con nada Este monstruo What? Amigo, ¿qué pasa? Me acaba de afunar Por completo este monstruo No sé ni qué es eso, chicos Se me acaba de afunar Por completo, eh Perdí la visión nocturna, chicos No me lo creo, eh De verdad Qué locura esto Es inmortal O algo así, eh No puede ser No, no se muere con nada Esto, chicos Patos al ataque Vale, ok Se hundió Vale, chicos Creo que lo matamos, eh Creo que lo matamos Pero qué locura es esta, chicos De verdad Ese monstruo me pegó un tiro Y me afunó por completo ¿Qué me están contando? Vale, patos Ayúdenme Sálvenme, por favor Que me quieran afunar estas cosas Vale, vamos a continuar por acá El camino De los regalos de color verde Quiero encontrar ya a Robin Lo más pronto posible Porque ya ni siquiera Tenemos visión nocturna Y se nos va a complicar Muchísimo esto Así que bueno Vamos a ir por acá, chicos Perfecto Vamos a continuar Por acá Vale, vale, vale Vamos a seguir acá El camino de los regalos La verdad No sé qué era esa criatura Me da muchísimo miedo Pongan en los comentarios Ustedes qué creen Que era esa criatura Que acabamos de ver La verdad Me da mucho miedo Bueno, vamos a continuar Por acá el camino De los regalos, chicos A ver, por acá Acaba el camino No puede ser Aquí acaba el camino Y tenemos que encontrar La base ¿Será acá? A ver, aquí hay algo escondido Hola A ver ¡Una puerta, chicos! Vale Entramos en la puerta escondida Y vamos a continuar el camino No veo nada Porque se me acabó La visión nocturna Culpa de que me afunó Ese monstruo Pero bueno, vamos a hacer lo posible Para poder encontrar La base de Robin No veo absolutamente nada Vean cómo se me ve El traje de Spiderman brillante En la oscuridad Porque perdimos la visión nocturna A ver, puede ser acá ¡Wow! Ok, ¿dónde estamos, chicos? ¿Esta puede ser la base de Robin? Creo que hemos encontrado La base secreta de Robin Aquí en Minecraft, chicos Vale Ok, vamos a entrar por acá Perfecto ¡Oh, es Robin, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos encontrado! Pero a ver Esta base es enorme, chicos ¿Qué pasa? A ver, vamos a hacer un tour Por la base Antes de hablar con Robin Porque es que vean ¡Qué gran base tiene Robin! ¡No puede ser! Tiene una mansión Literalmente ¿Qué me estás contando? De verdad ¡Qué locura de mansión! Tiene hasta piscina, ¿verdad? Tiene una piscina, chicos ¿Qué me están contando? ¡Qué locura, eh! La base de Robin Está completamente genial Pongan en los comentarios Del 1 al 10 ¿Cuánto le dan a su base, chicos? Yo realmente creo que le doy Un 7 de 10 Está bastante genial Quizás un 8 Pongan en los comentarios ¿Cuánto le dan ustedes Del 1 al 10? Vale, vamos a ir con Robin, chicos Hemos encontrado a Robin ¡Hola, Robin! ¿Cómo estás? Bienvenido a mi base secreta Chicos, lo hemos logrado Hemos encontrado a Robin Acá en Minecraft Y nada más que decir Dejen su like Suscríbanse Vean los videos Están apareciendo por pantalla Y chicos ¡Patos al ataque! Y... A ver, vamos a ver aquí Todos los patos Vamos a ponerlos a todos por acá Para que vayan con Robin Mira, Robin Te regalo todos mis patos Son todos para ti Te los regalo a todos Por completo Son tuyos Felicidades, Robin Ha sido el dueño de mis patos Sin nada más Que decir, chicos ¡Chau, chau!